Hola, soy Raúl Caviezo, bienvenidos a una entrega más de información y falándula aquí en Proyecto F. Comenzamos. Durán eligió a una nueva reina. Una gran fiesta se vivió en el certamen de belleza Reina de Durán 2018, proclamando a Madeleine Herrera como la nueva soberana del Cantón Durán. El certamen contó con la participación especial del artista de la gueto y el artista ecuatoriano Audi. El Chino Miranda llora de la felicidad. Jesús Alberto Miranda, mejor conocido como Chino Miranda, rompió un llanto al enterarse que se convertirá en padre, junto a su esposa Natacha Araos. En sus redes sociales, Chino compartió un conmovedor video en el que aparece su reacción al conocer que será padre. Aplast y voy, lo dejaron vestido y alborotado. Ronald Morales, mejor conocido como Plastic Boy, tiene roto el corazón. Todo porque su novio, el venezolano Edu, lo dejó con los preparativos de su boda hechos. Esta se iba a realizar la primera semana de diciembre. Ronald nos comentó que por él dejó el país y por él se fue a erradicar en Chile. También lo obligó a dejar el mundo de la farándula y hasta lo obligó a no realizarse ninguna cirugía más en su cuerpo. La representante del país asiático es una de las caras LGBTI del reinado. Se conocen imágenes de cuando Miss Mongolia era hombre. Bergun Basuk es el nombre de la candidata de Mongolia de 25 años. Ella es una mujer transgénero y parte del movimiento de inclusión que se ha visto en el reinado recientemente. Por estos días, la polémica sobre el tema se vivó luego de que se conocieran comentarios transfóbicos de la señorita Miss Colombia, Valery Morales. La señorita España, Ángela Ponce, le respondió en un video que circula en redes sociales. Se puede ver el cambio que tuvo Bergun. Espero que les haya gustado este espacio de información y farándula. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Proyecto FTV y en Instagram como arroba Proyecto FTV. Recuerda que no somos competencia, somos algo más. Recuerda que no somos competencia, somos algo más.